bienvenido y gracias por darle click a este vídeo así que el día de hoy estaremos realizando este delicioso bacalao guisado así que ahora te muestro los ingredientes que utilicé para hacer este delicioso bacalao guisado así que ahora te muestro pues empezamos inmediatamente con los ingredientes ya como tú puedes ver aquí ya tengo mi bacalao dejado de posar en agua así que lo que voy a hacer es que lo voy a desalar y lo voy a desmenuzar mi bacalao para retirar la mayor cantidad de sal que tú tienes que hacer para que tu bacalao no te quede salado así que vamos a desmenuzarlo y le vamos a dar 34 lavado las las lavadas que tú necesites para desalar tu bacalao aquí voy a utilizar ají cubanela cebolla tomate pasta de tomate y ya como pueden ver aquí ya tengo mis papas cortadas y solucionar si tú quieres ver tu papá y luego cortarla también pero aquí en mi caso lo hago así porque me es mucho más fácil y rápido siempre recordarte que tiene que desalar bastante bien tu bacalao así que vamos al próximo paso pues inmediatamente ya que coloque mi papá pero eso te digo que esto es sumamente rápido sencilla en mi caso me funciona bastante así que solucionar si tú quieres hacer la papa de esta forma pero te recomiendo que te ahorrará tiempo y rapidez así que vamos a empezar inmediatamente y aquí tú puedes ver ya mi papá están listas sigue colocó un tenedor para probar así que retiro mi papás del fuego y vamos a empezar a darle sabor a este delicioso bacalao guisado pues vamos a empezar inmediatamente a darle sabor a nuestra bacalao guisado así que en el envase donde tú voy a hacer tu bacalao guisado colocamos un poquito de aceite y mientras voy colocando todos los ingredientes que ya te había mencionado anteriormente quiero darte la grasa por siempre estar aquí pendiente de cada uno de nuestros vídeos y si eres nuevo estás viendo este vídeo suscríbete ahí en el botón rojo dale suscríbete y activa la campana notificación para que no te pierdas estas y demás recetas que con mucho amor estamos compartiendo aquí en el canal así que ya inmediatamente he colocado mi cebolla mi ají cubanela y mi tomate esto lo vamos a dejar que cocine por tres o cinco minutos ya como tú veas que esté sumamente ya todo bien unificado y que ha agotado ese juguito todo ese sabor de estos tres ingredientes así que inmediatamente ya pasados cinco o seis minutos ya aquí es el punto de seguir dándole sabor a nuestro bacalao guisado así que inmediatamente lo que voy a hacer ahora es que voy a colocar mi pata de tomate y lo que voy a hacer es también que voy a agregar un poquito de agua para él disolviendo mi pasta de tomate siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas que cada día estamos compartiendo aquí en el canal con mucho amor y cariño así que no olvides suscribirte el canal para que no te pierdas estas y demás recetas así que lo que hago ahora también es que coloco un poquito más de agua para ir disolviendo mi pasta de tomate así que esto está aquí inundado con este olor así que inmediatamente ya eso frito todos mis ingredientes ya he colocado un poco de agua para ir desolviendo mi pasta de tomate llegó el momento de agregar nuestro ingrediente estrella aquí está el bacalao mira como te dije lo fue desmenuzando así inmediatamente tú lo desmenuzas así de esta forma tiene que ir desalando de sal al bacalao lo más que tú puedas ya cuando tú veas que esté a un punto de sal que te pueda servir así que siempre colarte de sal a lo más que tú puedas así que inmediatamente lo que hago aquí es que coloco mi papa y esto lo vamos a dar aquí sabor 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 vamos a unir todos estos sabores y ya inmediatamente tengamos todos estos integrados vamos a ir probando así que ya tú vas a probar aquí de que tu bacalao no te ha quedado salado si tiene que agregar un poquito más de agua que en este caso si necesito un poquito más de agua así que hay un poquito más de agua y esto lo voy a dejar aquí que cocine por tres o cuatro minutos así que sigo moviendo aquí y te sigo mostrando ahora cómo va quedando este delicioso bacalao y sal así que ahora te sigo mostrando cómo lo estamos terminando este delicioso bacalao ahora te muestro pues ya pasando cinco o tres minutos voy a agregar un poco más de agua así que agrega la cantidad de agua para que vaya creando esa jugosa salsa que tú quieres dejarle a tu bacalao así que voy a agregar un poquito más de agua y lo voy a dejar ahí por cinco o diez minutos más para que siga cogiendo nuestro delicioso sabor este rico bacalao guisado así que lo voy a dejar aquí y siempre ir probando recuerda que como desalaste bastante bien tu bacalao no queremos que te quede salado pero si necesita agregarle más agua no tenga miedo agrega la cantidad de agua yo creo que para mí aquí está suficiente el agua que agregue y ahora te muestro cómo no ha quedado este delicioso bacalao guisado así que mira 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 cómo se ve este delicioso bacalao fácil y sencillo así que siempre recuerda desalar bien tu bacalao agrega la cantidad de agua para que cree la salsa que tú quieres dejarle a tu rico bacalao guisado así que este no ha quedado perfecto a mi gusto siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realice así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas así que no olvides suscribirte activa la campanita notificación para que no te pierdas estas y demás recetas y que nada nos veremos en otro próximo vídeo bye rico